¿Quién quiere ir? ¿Vos querés ir? ¿Quién quiere ir? Sí, donde vos querías ir y no pudiste ir, amiga Hola, oiga, ya sé Hola, Nayeli Hola, Nayeli Diga, me está donde el señor, hombre Lo que pasa es que aquel día yo sé que me puedo caer Y eso es lo que yo dije Grave, grave He conocido al mero diablo en persona Decirle, no tengo miedo El diablo, pues, el diablo El diablo, es que no me da miedo Sí, pero se escucha bonito, pues, no bonito, pues Pero se escucha que da miedo Huelas, una picadita Y mira, como está Imagínate que yo miedo a las abejas Si no les tenga Ese día, ¿qué fue lo que yo dije? Cholo No, yo no Dije que por qué me podía caer y voltear No, no, no me va a dejar morir Porque yo quiero vivir ¿Te van a andar al hospital como el chale? No, 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 no No, no, no me la vamos a tirar aquí al agua Y que se refresque Ah, pero es que ahorita no vamos a ahogar Los cholo creo yo todavía ¿Qué vamos a ver? Vamos a Ahí ya lo estoy viendo, mirá Señadito, así como yo A probar algo para rico Los cholo ahorita porque dice Daisy Que ella tiene que ir a trabajar A la vez y no me da paz a mí Daisy Mira, por ahí me están diciendo que vos te querés ir Ajá, Daisy Vos dijiste que vos vas cuando te da la gana Ajá Así que ahora no me dice Soca la mamita Soca la mamita Porque tenemos dos cosas para vos Sí, es que A la que sos buena Primera, el McDoug Esos guerrera Esos, sos, sos, sos De la mera mera Y, segundo El juego solo Ah, el segundo sí Vivo Ah, no las ha dejado Vivo Ah, y tercero Mira las abejitas Ay, chiquilín ¿Qué mandábamos al hospital? No, ellos te van a mandar pues Pero te digo Yo quiero retar a esta niña Dale un besito con McDo Adentro Ah ¿El McDo adentro o qué adentro? No, el McDo se puede, va Sí No, el McDo se puede, va No, a tragar, no, pero Va chivo, chivo Yo voy a gastar la cuadrimoto y la carmen No, el McDo Es que el dice La policía que mientras tenga el chile en la boca La desveso, no tragarlo Porque ese no se puede tragarlo Ah, no Vale, pero antes que nada Hagan un círculo por favor Todos los que han venido Todos, 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 todos Están todos Mi hermano Venga 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 pollo Aquí le tenemos algo Tiene como 300 mil Y eso tiene una de millones Y eso tiene una de millones Y la Yosele Yosele Angie Angie Ábrase pues Más 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 Abiertas Ey, cábranse Camas Y la ¿De dónde se habrán wives�? Tiene Gracias Ay diga Cucaramate Ésta pues Amí Oye Los demás pues ¡gustín! La gotella viejo Marco ¡Sus! ¡Lipe! ¡Sus! ¡Quiero ver! ¡Sus! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver esta hermosura! ¡Sus! 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 ¡Decirle a Marco que no viene la vez más chocó, decirle! no se pueden ver las indicaciones nada aquí estaba feliz si no atienda el choco vení el ip vení el ip de mi papá lipe vení a ver en siempre mientras se organizan está bueno para el mercado venga venga ustedes también venga venga mandamela vení desgraciada vení hombre jose 100% guapo 100% guapo venga macho venga la vuelta vos me gustaría tener la vida de este hombre que es que pensar vía negra al final se lo va a hacer viene chocale usted ya se va a jubilar entonces tiene que hacerlo no no ella es fuerte aquí todos somos fuertes más como dicen el miedo es solo mental y después vamos a estar así mira no es que sólo así hágase mire mantenga la boca para abajo y ya no eso no que no te pase nada nada no sé cómo van a hacer las reglas como las van a poner pero que no te pase nada 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 para estar potente ganayeli lo quería yo por ahí y y y mira y también esta vez se les tiene las y te bueno atención por favor antes que nada quería agradecer a las personas que nos visitan tanto a los suscriptores marcos y a ex integrantes como a deis y pollo memo a la angie la jocelyn la mona la gladi y lastimosamente por problemas cuestiones personales supongo que la alejandra y la vez y no pudieron venir verdad pero estaban invitadas no confirmar si confirmó no es que tienen bastante mal los abuelos y ella si no podía está cuidando la alejandra pues ya sabemos la alejandra la alejandra va a cambiar se va no le dan permiso salir así que gracias por supuesto gracias también a marcos que hizo todo lo posible para que estuviéramos todos reunidos de nuevo así que gracias marco pase al centro por favor y ahora le vamos a dar a marcos super mega grandísimo abrazo grupal jajaja que me regresen la cartera por favor vaya vaya y no le regrese las nalgas un hombre La Virgencita, bien Virgencita Pero así está La Santa Carmen Una mano así Le hacía así Vaya, ahora Vamos A otro mega Super grandísimo Para él el premio Reto que se llama El Mike Dog Ese si es el mero mero Hace como 6 años 5 años por ahí, 5 o 6 años 6 años Vaya Quiero ver como Préstamelo Perro bravo Así es Mad Dog Solo con sentir La caja se siente caliente Caliente Vaya Entonces Este es el chile Este es el chile Picante Más fuerte Que hemos probado En la historia del 4K El más Bravo Ahí lo vemos Supuestamente Recomendante El pastor Hoy el pastor Te salva De eso Aleluya Aleluya Hermano Y eso te va a salir Bueno Supuestamente Es uno de los chiles Más picantes del mundo Y nos consta De que si es Bravo Es picante Es picante Mira Viene así En este botecito pequeño A ver Pero así como la norma Entre más chiquito Más brava Mamá Si no Es que si Porque quería Dar la bienvenida Mamá Ok Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Todo aquel Que se considere Con huevito Valiente Gracias Vamos a empezar Vamos a empezar Con el que diga Yo Un paso al frente Del círculo Por favor Todo el que diga Yo Así Yo 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 Vaya Escuchen pues Otra vez Círculo afuera Círculo afuera Vamos Mayeli Me quiere Agarrar Te vas Te vas Te vas Se va A quedar Yo pasando Iba Va a decir Vaya Entonces Escuchen bien Las indicaciones Las indicaciones Son Vamos A empezar